Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 7, Texto 44 Upeksha Kariya Kaila, Matura Gamanam, Maturadekiyapuna, Kaila Agamanam Traducción y significado por su Divina Gracia, Acevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada De manera que, sin prestar atención a las blasfemias de los Mayavadis de Varanasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu salió hacia Matura y tras visitar Matura volvió para enfrentarse con la situación Significado Sri Chaitanya Mahaprabhu no habló con los filósofos Mayavadis cuando visitó Maranasi por primera vez pero volvió allí desde Matura para convencerles del verdadero propósito del Vedanta Gracias por ver el video